Hoy es 26 de septiembre, Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, una fecha para fortalecer la cultura de la donación de órganos. Y esta mañana les vamos a mostrar la historia de un héroe que a sus 14 años trascendió de este mundo hace apenas seis meses, no sin antes darnos el acto de amor más grande de un ser humano, regalarle vida a casi 10 familias al donar sus órganos. Valentina, su extraordinaria madre, nos cuenta la historia de Mateo. Hola a todos. Este es el mensaje más difícil que hemos hecho en nuestras vidas. El día de hoy Mateo decidió partir. Hola amigos, soy Mateo Díaz. Primero te quiero agradecer muchísimo el que me dejes entrar a este lugar de paz. ¿Cómo te sientes en este momento, el día de hoy, al decir mi hijo salvo varias vidas? Muy orgullosa. Ha sido un camino difícil, seguramente me quedará mucho camino por recorrer. Pero esta decisión del donar los órganos de Mateo, que quiero aclarar algo, fue voluntad de Mateo. El querer donar sus órganos, saber que un cachito de nuestro Mateo está por ahí. Mateo desde chiquito fue un niño totalmente apasionado al deporte, a la moto, obviamente, a la bici, al fútbol. A cualquier deporte, él era un niño sumamente hábil. Era un niño que nunca se daba por vencido. Era aferrado, aferrado, aferrado a ser el mejor, a vivir con pasión, a disfrutar, a disfrutar las cosas mínimas. Mateo hace siete años tuvo una enfermedad que creo que también lo reinventó. Y le dio esa segunda oportunidad de seguir aquí para seguir disfrutando la vida como él lo hizo hasta el último momento. A Mateo me platicas que le da una enfermedad bastante rara, tengo entendido, y lo tienen que inducir un trasplante de médula. Mateo tenía siete años, estaba por cumplir ocho, y de la noche a la mañana le empezaron a salir moretones. Y le hicieron unos estudios de sangre y cuando nos dimos cuenta sus plaquetas estaban muy, muy bajitas. Luego, luego, fuimos al hospital, nuestro ángel, el doctor Alberto Laya, y él fue el que lo diagnostica con anemia plástica. La anemia plástica es una enfermedad rarísima de la sangre, solamente se da de uno a seis pacientes por millón al año. No hay una explicación, no es genética, fue adquirida y terminó en un trasplante de médula óseo. Pero que al final salió victorioso, su papá fue el donador. Estamos contentos, estamos tranquilos porque Mateo se fue feliz, se fue haciendo lo que más quería. ¿Cómo fue ese día que Mateo tiene el accidente? ¿Cómo recuerdas ahora esos momentos? Ese día del accidente fue un día normal. Mateo estaba muy contento porque iba a correr a la pista que tanto él anhelaba. Yo normalmente me quedo en el área de los pits a arreglar el relajo que dejan, ¿no? Y me fui con él, hicimos puño antes de que entrara a la pista. En su segunda vuelta no iba rápido, no iba haciendo tonterías, simplemente fue una caída. Yo fui la primera persona que llegó con él, vi cuando se cayó. Y como te lo platicaba hace ratito, las mamás tenemos ese sexto sentido, esa intuición que te hace saber que las cosas no están bien. Una historia extraordinaria por parte de Valentina, como lo cuenta, con esa fortaleza. Y mañana tendremos la segunda parte, por supuesto. Y en México hay más de 22 mil personas esperando un trasplante. Sin embargo, si una persona se une al programa de donación, puede salvar hasta cinco vidas. Porque los órganos internos que se pueden donar son riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones. Y en cuanto a tejidos, la piel, los huesos, la médula ósea y la córnea. Pues fuerte la historia, pero una historia, al final de cuentas, llena de amor. Deseo de voluntad de vivir, de luchar contra todo, pero sobre todo dejando una huella imborrable. Y un ejemplo quizás para todos aquellos que somos padres de familia, de cómo salir adelante. Y aunque el tiempo es corto que pases con tus hijos que lamentablemente terminan su vida, te quedas con lo bueno. Así es, así es. Una manera de dar vida, despidiéndote de este mundo, haciendo algo bueno. Pero, importante, no sé ustedes, ¿conocemos en realidad en México qué se tiene que hacer para ser donador de órganos? Porque yo he visto en las licencias que nada más te preguntan, ¿sí o no donas órganos? Pero a veces se rumoraba por ahí, no, pon que no, porque si te ven en peligro, te matan para quitarte los órganos. ¿Será eso cierto? ¿Dónde podríamos nosotros tener toda esa información? Tanto voluntad, tanto voluntad con los familiares, y también puedes incluso hacerlo ante un notario público en donde él da fe y legalidad, sobre todo para caso de una emergencia. Si tengo una emergencia y me tienen que reanimar, yo renuncio a ese derecho y que se utilicen mis órganos lo más pronto posible. Y es que es bien importante, porque cuando te das cuenta, todas las personas que se van con órganos que podrían darle vida, ¿cuántas personas no están recibiendo ahorita una noticia de que todavía están en la lista de espera o que están a la espera de un riñón, de un hígado, algo que les pueda mantener, y eso sería buenísimo para todos los demás. Así es, y fíjate, bueno, también aquí, por ejemplo, es muy importante que la familia esté enterada de tu voluntad. Mateo, en un momento, en una plática que tienen en familia, Mateo, si muy maduro, dice, mamá, si a mí algún día me pasa algo, quiero donar mis órganos. Es muy importante tener esta cultura de la donación, incluso con los niños, platicarlo, y que ellos estén conscientes de lo que puede pasar y de su voluntad. Claro, claro, y bueno, no sé si sepan, pero bueno, México es uno de los países que mayor de donantes de órganos tiene, así que bien por México que tengan esta cultura, que tengamos esta cultura, que nos informemos, y pues dar vida, dar vida de alguna manera. Así es, pues gracias, Valentina, gracias a Homero, a su padre, también Jero, su hermano pequeño, que estaban ahí en la casa por darme la oportunidad de entrar al cuarto de Mateo y a vivir, ¿sabes? Y a compartir esta historia, yo digo maravillosa. Qué valiente, hicieron de una tragedia un final dentro de lo que cabe feliz. Y ahí está Mateo, ahí está Mateo todavía.